Yo soy el niño mal portao Viviéndome la vida loca Como si mañana me fuera a morir Y sé que mucho ya he pescao Pero como hago si soy de Caracas loca Y todos los fines de semana salgo siempre perfumao En busca de una que se monte en el que está parado Ya tengo más de un año que yo no me enamorao Soy un perro de la calle al coso brau Yo no estoy pa' perder tiempo así que ven y mamamelo Pasarle la lengua como le hace al caramelo Tú te rodillas y yo te recojo el pelo Es primera vez que te veo y ni nos conocemos No te crees especial, yo solo quiero dinero No quiero amor, así que luego vete por favor A menos que luego te tome Quieras hacer una jarepita con sabor Hey, se presta Si quieres unos masajitos que eso no molesta Pero recuerda que te saque toda loca Y borracha loca de la fiesta Yo siempre ando tranquilo Y yo nunca molesto Y dicen que soy diferente al resto Lo meto y luego me desaparezco Yo soy un niño mal portao Viviéndome la vida loca Como si mañana me fueran morir Y sé que mucho ya he pecao Me dicen loco y miran raro Porque fumo tantos blones Que al ático siempre llego perfumao En busca de una que se monte en el que está parado Ya tengo más de un año que yo no me enamorao Wow, soy un perro de la calle al coso brao Yo no estoy pa' perder tiempo así que ven y mamamelo Ellos me odian porque sus mujeres me aman Porque cuando se los daba mi canción sonaba Si yo ganaba antes de tener la fama Imagínate ganando un millón cada semana Yo el tipo que te ama Ey, el tipo que te ama Ey, vos tan enamorada Ey, yo de amor nada La hice venir, pasé la venir Y la hago entrenar aunque le saque el gym Trajo un par de amigas que son su dream team Que decían que querían conocerme a mí Ey, le dije tranquila La saludé dándole un tequila Y la famosa granda pupila De ahora en más va a querer ser mi amiga Vos contra la pared Y el que está parado para donde es La puse en cuatro y se la entré Entre días su nombre me olvidó Yo siempre ando tranquilo, yo nunca molesto Y dicen que soy diferente al resto Lo meto y luego me desaparezco Yo soy el niño mal portao Viviéndome la vida loca Como si mañana me fuera a morir Y sé que mucho ya he pescao Pero cómo hago si soy de Caracas loca Y todos los fines de semana salgo siempre perfumao En busca de una que se monte en el que está parado Ya tengo más de un año que yo no me enamorao Soy un perro de la calle, algo sobrao Yo no estoy pa' perder tiempo así que ven y mamamelo Ay, oro joven, ay, jaja Osa, soto, argentina y venezuela Vuelten trip Oro joven, ay, ay, ay Oro joven, ay, oro joven, ay Ay, 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 ay